No me dio nada Ok Ok Estamos listos para las predicciones Estamos listos para las predicciones, vamos Predicioname esta No me río la risa Esto es demasiado peligroso Hay temores demonios terrible ¡Uy! Eres uno de los sobrevivientes de la equipo de rescate, ¿verdad? Solo me ríe a tu compañero, Carlos No es solo una puso de nena, es un monstruo Y Woofer hasta un co... ¡Uy! 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 ¡Jill, hand me my gun! ¡Gracias, Jill! ¡Jill, hand me my gun! El timing,inis! ¡Está es mi... No, 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 no Como la sudé Bien Bueno, Nemesis Uhhh, mi pilluda Mi pilluda Tu madre me asustí Un traje regalo en zapalas en como estamos ¿Trajo galletitas? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, no, no! ¡Dipause! Dale, Barry ¡Ah, concha, tu madre, Barry! ¡No! ¡Uh! Oh, aquí va a nacer el amor, mira ¿Aquí va a nacer el amor? Mira, cachai, ¿quieres cochina? ¿Por qué? ¿Va a nacer el amor? ¡Va a nacer el amor! ¡No! ¡Va a nacer! No van a... No van a hacer el amor ¡Van a nacer! ¡Nacer! ¡Va a nacer! ¡Va a nacer! ¡Va a nacer! ¡Se confunde, pú! ¡Va a nacer! ¡Y yo soy la Santa, güey! ¡No se le vaya a vina, güey! Ni un respeto ¡Ni un respeto, güey! ¡Que vengan te persigue con la prisa, güey! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Madre! ¡Y, este culo en la tru- ¡Ah! Oh, oh, oh.